El Universal TV Y concretamente derivado de la reforma energética tenemos algunos pendientes, básicamente tenemos la ley de transición energética que lo que busca justamente es incentivar el uso de nuevas tecnologías, de tecnologías más limpias y de combustibles no contaminantes, utilizar energías renovables. Como la energía eólica, como la energía solar, etc. Esto está ahorita en Cámara de Senadores. Por otra parte, estamos también trabajando en coordinación con la Comisión de Justicia para un nuevo marco regulatorio que nos permita combatir de mejor forma y con mucho mayor contundencia el robo de combustible, que es un tema que ha venido creciendo en dimensión y en gravedad. Pues nos tardamos, pero finalmente lo importante es que ya estamos enrutados, que ya se tomaron las decisiones que se tenían que tomar para modernizar al sector energético, para que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan realmente en empresas competitivas. Se están empezando a cumplir. Hay sectores de la población que han podido sentir de mejor forma la reducción, por ejemplo, en las tarifas eléctricas. En establecimientos comerciales o industriales la baja ha sido sensible, no todavía en los recibos de consumo doméstico, que es justamente lo que nosotros estamos pretendiendo que llegue a sentirse allí. Yo estoy segura que antes de que termine la administración del presidente Enrique Peña, ya podremos empezar a sentir en todos los sectores y en todas las distintas tarifas que existen, desde la industrial, la comercial, la tarifa doméstica, estos beneficios de la reforma energética. Y sin duda alguna, estamos apostando para la reducción del precio de las gasolinas también. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que sucedió fue que en el momento en el que se diseñó no teníamos un entorno internacional de precios del petróleo tan bajos como los que estamos viendo actualmente. Entonces eso de alguna manera sí afectó la primera licitación que se hizo. Pero déjenme decirles que en la última que se acaba de hacer hace algunas semanas, los resultados fueron exitosísimos para el Estado mexicano. Usted sabe que se rigen por la ley de oferta y demanda y bueno, es una situación en donde nosotros no tenemos manera de influir. Pero sí tenemos, como yo le decía hace un momento, manera de eficientar nuestros procesos que nos permitan extraer el crudo con mejores porcentajes de ganancia. Es decir, que nos cueste menos extraer el barril y en consecuencia, a pesar del precio bajo, tengamos mejores ingresos. Pero lo que yo sé extraoficialmente es que están analizando la posibilidad de invertir esos recursos en vez de la construcción de nuevas refinerías, en mejorar y en modernizar refinerías que están actualmente ya con una tecnología más obsoleta. Y creo que en ese sentido, si fuera así, yo en lo personal estoy de acuerdo. Creo que primero tenemos que poner a tono lo que tenemos y después empezar a invertir en nueva infraestructura. El resultado también de la aprobación del presupuesto, Petróleos Mexicanos estará en mejores condiciones para decidir qué hacer, una vez que ya tengan certeza de cuáles van a ser los ingresos que por parte del presupuesto de ingresos de la Federación van a tener. Con imágenes de Gabriel Pichardo, esta fue la información. Hasta luego.